Sí, me encanta. Oh, mirá cómo te spoñó y lo hago. Se encerró, se encerró, se encerró. ¿Qué? ¡No! ¿Qué? Corré, corre, corre. ¡Hola, Pipi! ¿Qué hace, querido? ¿Cómo te va? Entonces sale ese conocido Brawl Stars. La pronunciación que tengo, ¿la viste? Le metí el dedo en la cámara, así sin pensarlo. Soy un capo. No, soy una bestia. Uy, ¿y eso cómo lo conseguiste? ¿Qué te importa? Tienes que vincular tu cuenta de Brawl Stars a Supercell. Pará, pará, pará. Pará, pará, no lo digas. Si quieren saberlo, que dejen un like, boludo. Y sí, vamos a hacerlo así. Eh, bueno, ¿qué me elijo? Dale, decime vos. Eh, Messi. ¿Qué me elijo y qué vamos a jugar? ¿Mi preferido? Sí, sí, la cosa que quiera. ¿Listo? Vamos. También le acabo de pegar al micrófono un escupitajo, así. Esto no es lo que hay. Escucha, vamos ahí que tenemos... Anda vos que yo voy a... Dale, vamos a hacer una breve descripción igual. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que romper cajitas. Sí. Ah, primero el objetivo es sobrevivir. Ser el equipo que más dure. Uh, mirá. Ojo, fujo que no vienen. Oh, oh, ya me la comí. Oh, ya me la comí de nuevo. No lo más hago. Bueno, ¿qué se saltó un cacarudo? Pasa que esos tiran de lejos. ¿Tienes fuego azul, boludo? ¿Por qué? Yo tengo fuego azul. Ah, bien ahí. Él es rojo. Entonces, tenemos fuego azul. Creo que se equivocó, creo. A ver si le puedo dar de cerca. Escucha. Pará. ¡Ave marí! ¡Uuu! Corre, corre, boludo. Me escapé, me escapé. ¿Nos vamos de acá mejor? ¿Lo poqué? ¿Lo poqué? Sí, sí, vamos a agarrar cajas. Sí, porque si no... Y la onda es agarrar cajitas para tener más poder. Ajá. Arriba nuestro tenemos nuestro poder. Entre más poder, más vida y más pegás. Y el último que queda vivo... Gana. Así como en la vida. Es básicamente un battle royale. Eso nos están presidiendo. Al estilo Fortnite, pero para pobres. A ver si lo agarra el primo. ¡Ay! Mirá dónde quedó, mirá dónde quedó. Lo maté. Listo, ni nos vimos a tu casa. Mirá, ¿cuántos querés? Uno, dos, tres, cuatro, seis. Llegamos a siete. Acá, acá, acá. Ojo que tengo la última. No me hagas usarla. Que vos sabés que yo sigo el arro. Vamos a darle a este. ¿A ese? Te curó todo. Decime cuál, decime cuál. ¿Quién quiere esto hoy? Bueno, entonces... Lo maté, lo maté, lo maté. Tomá, tomá, me mató. ¡Eres un cretino! Uy, me escapé de pedo. Uy, lo tenemos, lo tenemos. ¡Ay! 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 Dale, sobreviví es tuya de mí. Es tuya y quedamos con el medio y ganamos. ¡Cornudo, soy culo! Dale, 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 dale. Dale, porque va a aparecer el otro cuando aparezca yo también. Así que... Oh, apareció dos segundos antes. Bueno, ahí lo tanqueo al otro gil. Mirá cómo me escapa. Mirá, hizo la misma que antes. No entiende que así no es. Bueno. Acabas los tiros... Ah, ¿te mataron? Sí, salió mal. Bueno, quedamos segundos. Me sacamos copita igual. Está bien, quedamos segundos. Algo está... Sí, nada más. Puedo salir, hermano. Ah, cuidado. Bueno, igual ya lo termino acá. Este son tres minutos. Jugamos otra más. Jugamos, jugamos otra más. Bueno, vamos una más. Tengo que ir más victorioso, amigo. Sí, sí, la verdad que sí. ¿Lo juegas con sonido? No, no puedo escuchar los pasos. Debe ser por eso. Acá estamos peleando. Uy, uy, uy. Los cae a tiros, eh. El pasaje a este le puedo dar yo. Así, como le di. Y le quedó un cachito de vida. Cachito de vida. Ay, llegué de pedo. Uh. Uy, la que acabo de hacer después la vas a ver. Llegué de pedo. Miren, amigo. De pedo, porque le quedó. Mirá, creí que le da que él. Mirá, mirá, mirá. Tomá. Mirá, mirá. Ja. Ojo, no. ¿Viste cómo vino el primo, papá? Una bestia. Jugué como el orto. Sí, nos hicieron mierda. Todo culpa mía. Pero hoy se saltó un cacarudo. Vamos a darle otra, más de otra. Rápido, siguiente, siguiente. No importamos jugar nomás, dale, dale. Y después voy a subir el récord que hicimos el otro día. Digo, capaz lo subo antes que esto. Depende. Ahí estoy. Ahí voy para las cajas. Acá tengo dos cajitas. Y ahí una abajo con los huesitos. Vos fijate cuál querés ir. Te gusta la sin hueso. O si te gusta, con huesito. Me encanta. La carne está adentro. Listo, perfecto. Ya tenemos. ¿Estás ahí? ¿Te ayudó? Sí, boludo. El mío rompe caja. Es raro, boludo. Sí, el mío de un... Si estoy bien cerca de un escopetazo, como a tu mamá. Eh... Uh, mirá cómo te viene ese recargado. Decime para dónde querés que vaya, porque yo me emociono y... Vamos a matar a estos. Vamos a matar a todos estos. Uh, estos están todos entregados. Vení, vení. Mirá, mirá que este... Sí, papi. Uy, mirá todo el poder. Sí. Ah, estaba justo ese para agarrarlo, boludo. No lo puede agarrar. Está bien, estén. Dejalo, dejalo. Nos llenamos de power. Bueno, estoy escondido. Acá tengo un pipi. ¿Un pipi? ¿Dónde están los pipis? ¡Oh! ¡Oh! Mirá que nos viene por abajo. Este le re damos. Uy... Ese me resbaló el dedo. Uh, ese... Toma. Ahí está. Dale, dale, dale. Toma. Lo cae a piñal. Este lo mató. Listo. ¿Qué te dije, papá? Toma, te las dejo, porque probablemente muera. ¡Oh! Elimina a buen equipo. Corre para allá, boludo. Corre para el otro lado. Pará, pará. Tranqui. Ahora sí, ¿eh? Ya estamos. ¡Oh! Me las comí todas de frente. Sí, te lo atarré y lo maté. Guarda con ese, guarda con ese. Ese también le pegó un montón. ¿Matalo? Sí. Listo, lo maté, lo maté, lo maté. ¡Uh! ¡Oh! Te lo agarro para vos, porque me va a matar. Corre para mí, corre para mí. Este me va a matar, me va a matar, boludo. Me mató. ¿Qué te dije? No, no. Me traba con ese ataque del orto, boludo, pero te alcancé la ficha. ¿Lo maté, lo maté? Escondete si querés. O dale duro y parejo. Así que acá estoy esperando. ¡Listo! No juezaba el de ellos. No puedo, claro, no puedo agarrarlo a este, porque, ¿ves? Me están dando de lejos, boludo, yo no puedo. Nos quedamos acá atrás y vemos qué onda. Claro. Ahí mato al de rango para que no te juega más. Si vienes, pero los dos son de rango para mí. ¡Uh! Me estoy encerrando. ¿Mate a uno? Aparezco. Voy. Ahí te tiró un ataque. Ahí me tiró otro. Vale, ya no tiene más. Es un asco eso. Iba a usar la última y me dejó tuneado, boludo. Está muy roto. Bueno. ¿Me estuneo, boludo? No se puede así, boludo. Vamos a hacer una más. La gente está pidiendo una más. Está. ¿Visto? Ahora sí. Listo. En esta, sí. Si no ganamos, ya está. Se cierró el canal. Dale, perro. Se gana. Bueno, esta sigue, ¿eh? Igual este lo tengo en fuerza uno. No lo estoy empezando a mañar. Deberías salir. Por eso que ya no pego tanto. Claro. Capaz con el D-Mite. Allá arriba. Acá ya tenemos una cajita. Dos cajas tiras, ¿eh? Ya tenemos una cajita nosotros. Este es un heal. ¡Uh! Mirá donde se nos metió solo, boludo. Vení. ¿A dónde querés ir? Pa' vos. Vení. ¿Me escapó? No, ahí está, ahí está. ¿Agarraste? No, puede. No agarraste. Dos cositos para grabar. Y no, no veo qué hay. ¿Entrás? ¿Llegás ahí? Yo te cuido. Sí. Luego el baile acá, mirá. Peña para el carbón. Y no puedes entrenar que te veo. Peña para el carbón. Másito. Peña para el carbón. ¡Dónde estoy! Peña para el carbón. Peña para el carbón. Peña para el carbón. Peña acá arriba, vení. ¿Te imaginás cómo se dan las figuritas de estos? Yo las compro. Bien. ¡Oh! Y el primo ese se mató. Se mató solo el primo ese. ¿A dónde va, primo? Dame todo esto que es mío. Gracias. Acá hay uno. Acá hay uno escondido. Acá. Espalo, ojo. Lo venimos a darle a este. ¿Vos decís así? Mira este heal. Sí, me encanta. Oh, mirá cómo te esponió y luego. Se encerró, se encerró, se encerró. ¿Qué? ¡No! ¿Qué? Corre, corre, corre. ¡Corre, Marge, corre! ¡Mueve tus piernitas! No puedo ir. Pará, ¿vos viste eso, boludo? Vas a ver el video que le pegué tres balazos y no le bajé la vida. Nos robaron. Nos robaron. Va, perdemos una más. O cambiamos de jugadores, boludo. Ponete un dynamite. Ponete un dynamite así y ganamos una y nos despedimos victoriosos, por lo menos. Pará, ver. Como estamos diciendo hace cuatro rondas. Leña para el dynamite. Es una especie de... No, porque así es cosa de dynamite. Es una especie de pocho a la pantera el mío, ¿lo viste? Es como un rockabilly, boludo. Está medio raro. Es un elby. Un elby, sí, un elby. Pero... Un bulinero. Se le dejó de joda con cacho castaña, boludo. Vas por la segunda. Tomá. Y no la agarraban, ¿viste? La dejaron ahí. A ver, vamos a ver. Puedes fallar, dijo Tuzan. Puedes fallar, dijo Alberto. Y terminó muerto. Entonces, Emi, te reperdí. Se me resbaló el dedo. Estoy yendo a buscar. Tranqui, yo estoy peleando, pero... Pero tranqui. Pará, man, pará, pará, boludo. ¿Los querés matar a todos? ¿Qué te pasa? A este yo le doy. Si no me caga... Si no me caga, yo lo mato. Ya te dije... ¿Te maté? Te lo dejé ahí, mirá. Te lo dejé ahí, ¿eh? Uuuuh. Lo sacrificó. Lo sacrificó por el equipo. Queda el último, ¿eh? Lo sacrificó por el equipo. Pará, que me quedé sin vida porque te hice la gran... Junta... Junta gemas. Pará, boludo. Te van a matar, te van a matar. No, te van a matar, chon. Chon. ¿Por qué eso? Lo trae a tiros, boludo. Sí, pero es rarísimo el ataque de esto. Voy por el otro lado. Llevalo para el otro lado. A ver, estoy llando. Ojo, ojo, ojo. Alejo, 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 alejo. ¡Ah, qué rebota! Lo maté. ¡Qué bestia! ¡Qué bestia! ¡Qué peda, tía, papá! Impresionante. No, por lo mal. Ahora sí. No, ya está. Llegamos a los 10 minutos. Es hogar para en YouTube. Listo. Hasta luego. Hasta luego. Que tengan un buen día. Espérenos para el próximo video. Hay más consejos sobre cómo jugar a el Brawl Stars. Re que no hubo consejo acá. Era cómo no jugar. Tenían que jugar 10 partidas y perder una. Pero bueno, esa es eso. Creo que se equivocó, creo. Escuchá. Hablame por WhatsApp cuando... Escuchá. Hablame por WhatsApp cuando esté Spine y jugamos. Bueno. Y dos minutos. Esperá que termine el video. ¿No lo cerraste todavía? No, todavía no. Iba a decir que se suscriban a tu canal que va a aparecer acá arriba. Listo. Ahí está. Ahora le pongo las fotos. Bye. Chau, chau. Chau. Chau, chau. Chau. Chau, 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 chau, chau. Chau, chau, chau. Gracias por ver el video.